y puedes comer la bkb de por ejemplo un Sven o algo así y al final piquen Grimmistro que responde aquí no está mal ya vernos la verdad si se moría y panda iba a ser bastante fuerte aquí está bien como están jugando la línea es como que me gusta la cosa de la banda bueno que sea 23 ataques y uno te lo puede llevar fácilmente entonces el hecho de que es no voles con jabalíes porque los valís son son los que más oro fiel en parte de la línea que lo ponemos bastante hoy al final llegaron mingguen tiene a mingguen en la parte de arriba es un poco no tiene maná verdad para girar si había usado el todo y no tenía maná para girar y local ya le dije oye no tiene giro vamos a matarlos y creo que para no se puede morir aquí también y totalmente mira el daño que le terminan clavando y es que no recorremos es lo que está pasando porque mira el network mira el valor neto del ya armado si es la verdad preocupante y estaba el rabas para tratar de salir de la zona de peligro pero lamentablemente el timing de armago era perfecto para terminar atrapando a drakele y ahora está en problemas el blade fury le va a pagar una buena cantidad de dinero a la flecha no termina conectando el torren sin embargo es lo que se lleva la vida de drakele pero bueno igual no 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 pasa nada creo que aún no puede salvarse este poco porque no se muera verna aquí vamos a ver porque la flecha y el rolling boulder todo muy bien conectado de parte del equipo omega cuidado igual la vida de tano termina costando pero la vida de verna es lo más importante robo se la tiene que tratar de generar algún cambio algún destino diferente porque si oscar muere tal vez podría ser un intercambio un poco más valioso visible y de entrada y no muere entonces el argentino hubiera sido una muy buena noticia para drakele no rolling boulder y ahora sí ha llegado a la caballería y este tight hunter no tiene mucho camino de salida más que simplemente entregarse a una triste y lenta muerte a quien drakele está cometiendo no yo no siento que debería estar jugando arriba drakele si no como estoy muy seguro la verdad de cuál es el plan para el marrón rápidamente encima de tano perdón de de robo zeta y se lo llevan sin mayor intercambio ok como ya vemos el voiceprint no puede estar en esta línea 2 se puede morir solo con el frashoid porque ahora mismo panda está maxeando el frashoid lo cual es un buen bastante inteligente si cuando se acaba de morir por cierto aquí lo vemos pero podría haber hecho un poquito antes la cosa que lo van a matar tiene monos stacks ahí ok genial sí y este kill vale bastante como bien lo decía flab ya que le de remnanda conectado en su totalidad y alquil encima de dar magos la verdad no supone ningún problema se acaba de revelar panda cuidado tratar de esconderse pero lamentablemente es que este buen espíritu sigue con el double damage muy bien el veiteo sin embargo de parte de panda no me lo esperaba porque ahí estuvo el primal roll que termina siendo bien conectado lamentablemente fue mejor lo de drakele y llega con un robo de antología para cerrar así el destino de cuatro personajes del equipo de omega y ahora tano escondió entre las sombras tiene visión pero lamentablemente no tiene la salida muy cómoda lo acaban de encontrar inmediato silence conectado trata con el rolling boulder nadie lo bloquea y el kill no sucede encima del ardo espíritu igual si supongo que tampoco ha sido muy grande el focus encima de dar magos porque no se esperaban que se vaya por un ítem así de greedy como la radians no flecha no conecta y ahora el rolling boulder de parte de tano termina conectando muy bien el kill sobre robo z debería ser bastante sencillo y claro que se lo llevan que el primal roll acaba de cargar así que anón no puede mantener mucho más la defensa es un buen momento para que omega empieza a recuperar su posición en el mapa si se lo van a llevar la tierra uno de medio por cierto sería un lujo sería un lujo pero igual tienen como defender creo que ojalá porque se vende más acción aquí no sé si van a comentar aquí el inquietario o doble acción para el malrador encima de ya domi puede parecer poca cosa pero si se logran quedar con wick también podría ser una buena noticia el inxuel ha conectado y además el sol va a interminar impidiendo que la escuadra de omega salga a buscar algo más recibe pareciendo que el primal roll sobre green stroke sano no la mejor idea de esta radians de hecho ha sido tan greedy que dark magos le ha quitado mucho espacio de farmeo al juggernaut que me tiene un juego paupérrimo así que algo de recuperación no le vendría mal inxuel acaba de conectar lo que habilita la flecha y ahora sí solván rápidamente para ver si pueden terminar castigando un poquito más ahí está el principal bien cancelado el rm han utilizado por parte de robo z ha sido suficiente pero el robo ha conectado encima de tres y ahora se lanza rápidamente expectan al ver que podrían tratar de matar incluso a mingate dark magos el daño bastante elevado terminan sacando entonces el omni slash sobrevive por el momento mingate ahí está el 17 de salida es muy incómodo para el equipo de omega a tomar esta pelea pero aún así terminan encontrando el ángulo preciso castigan a drakel blade fear inmediato mingate se lo ha llevado y ahora sí trata de descargarse and known encima de dark magos parece un buen intercambio al final omega sale con un héroe menos y tienen que baquear verna no sé si tiene el hp suficiente para tratar de buscar este pick off pero bueno vamos a confiar en que como no hay primal roll la verdad es que está medio sencillo para verna movilizarse no pasa nada puede seguir haciendo picos sigues teniendo un boy spirit ahí está el primer pico el costal estoy hablando me mata moriré de respiro y si lamentablemente tano es atrapado en una zona un poco pikachu y el kill le sucede tranquilo no para el equipo de unknown la respuesta sin embargo bastante buena dar modo tiene que utilizar el ghost ship pero aún así debería estar en capacidad de llevarse el kill no wii es que tenía la mecans así que sobrevive por el momento la presión trata de escapar mantiene su distancia y es sobrevivido ahora podría ser incluso problema para dark magos mira como lo termina focuseando bkb prendida blade blade de perrón prendida y ahora si se empieza a reflejar el daño de la radiance es el todo letal de todas formas tight hunter acaba de ser atrapado por el xmars de spot y el kill no es tan complicado si es que está mingate unido no y estas son como las jugadas de envy no el jagger no se da cuenta de que su farmeo no va a fluir que hace el resto de equipo que hace el tight hunter sin rawash no va a hacer nada en la pelea es bastante incómodo entonces voy hablando pero de gois spirit se puede morir aquí y ahora toca vaquear de parte del equipo no ha sido bastante pesada la presión sin embargo roboceta no puede ofrecer muchísimo más es la mejor decisión que podrían hacer verdad simplemente matar al bismaster primero porque así tu way spirit tiene juego y ya a mí yo creo que sí porque termina llegando tanto el boulder smash es muy pesado y había un centre en el área igual le habían pegado el das no dar mago atrapado esto podría ser un intercambio muy pesado de parte del equipo de unknown si logran matar al menos al cunca y sin ley de entrada y estaba el espectral de guerra ahora robocet es quien está bastante maltratado pero logra sobrevivir a la presión mingate llega tiene omnis la que termina utilizando de lleno encima de drakel mira el daño que termina repartiendo igual con los crips aún así se termina muy lleno tight hunter mingate tiene demasiado daño tienen el primal roar tienen el gold ship freezing field incluso aún no tengan el omnis slash creo que podría ser bastante bueno ahí está barraba sin embargo que lo termina agarrando con los mismaster sin haber podido lanzar absolutamente nada están a tratar de escapar pero lamentablemente se termina bloqueando casualmente con su propio compañero y el solvain ha sido perfecto ver nada se le busca un poco más de maltrato encima del pobre dark mago puede tratar de aguantarlo el daño es elevado y la blade mail devuelve demasiado castigo freezing field ha sido un suicidio también y estos diebacks de parte del equipo omega son demasiado costosos tono vuelve a morir y solo mingate queda con vida pero lo han agarrado con el de remnant y es un tingual a favor de la escuadra de unknown obvio aún así el daño encima del rush está siendo bastante elevado ahí estaba el moonlight shadow panda no tiene mucha más forma de aportar en esta pelea y el siguiente objetivo va a ser nada más y nada menos que oscar tampoco sin tampoco a no es que tiene buyback primal roar tendría que ser utilizado una vez se compre y por qué no se está comparando es la pregunta gochiba volado ha conectado quien se queda con el x of the immortal es mingate mientras tanto un poco más de presión encima del omnis la ya se utilizado pero se reparte el daño y está tanqueando el equipo de unknown caerá entonces jaggernaut con ese x of the immortal pero no importa hay demasiadas unidades alrededor del el ravage ha sido timeado manera precisa y oscar sólo le queda observar cómo regresar a la vida es sinónimo de volver a morir porque esa pelea en el pit y esperar que carguen los últimos por parte de unknown con el hound y el y el ravage lo vas a perder sí o sí entonces igual esa idea sí que el rápido y al igual también la crystal media termina cayendo y tan pronto reviven los matan es que así de potente está la pelea del equipo de unknown muy castigable por el ravage de de drakel xmarts spot ghost ship también conecta encima de tight pero no es del todo letal bkb de parte de dark mago sólo por haber tomado la osadía de tratar de defender en contra de cuatro y no ha perdido nada no para simplemente vetear esta bkb de larga duración el un scepter no me digas que igual se muere ui ese remnant realmente fuera de posición robo zeta lo falla mientras tanto el resto del equipo unknown se concentra en los objetivos tienen crisis todavía para el malrón rápidamente puede terminar cayendo robo zeta se lanza de cara el jaggernaut y eso le podría terminar costando la vida tratan escapar por la blade y sigue castigando y no importa que pegue de blade 30 aún así verlo tiene demasiado castigo este freezing field ha sido bastante bueno sin embargo ha condicionado toda la posición del equipo de unknown tiene que va que harta no se lanza el magnet hay sigue bloqueando sigue molestando tight hunter trata de meter un poco de ralentización quizá hablar algo de marca pero no ha sido del todo útil porque igual siguen persiguiendo y terminan llevándose al green stroke con el skyd y es como una muy tranquila que tiene base de verdad ya está muerto y es otro kill más para el equipo de unknown y esto es ya prácticamente una masacre no no esperaba que se utilice el ravage de esta forma imagino dar cuando trata de sacar el torrent pero lamentablemente lo tienen basado ahora trata de tepear vamos a ver si le termina siendo la jugada un bash no nada no tenía la suerte verna pero aún así tano tendrá que pagarlo con la vida en nada en específico pero la verdad es que no vuelve bastante con el type o no no tiene el caballero el goat ship sin embargo ha conectado encima de verna la blade mail ya no está activada podrían tratar de buscarlo pero hasta el step rápidamente encima del cunca quien trata de escapar con las patas de araña aún así está silenciado y no tiene mecanismos para sacarse encima del phantom's embrace siguiente objetivo oscar está marcado por el espectral dagger saben cómo perseguirlo pero drakel decide pues dejar nada más a verna la persecución detrás mientras él se encarga flecha conecta de buena manera cunca revivido tratará de defender a su compañero la verdad es que no va a llegar al tiempo ningún efecto mingate que hace se acaba de lanzar encima de cuatro omni flash drake lo tanquea el lotus or no salió como él quería pero al final ha sido un suicidio por donde lo veas mingate la peor toma de decisiones que he visto en el momento de defensa de estructuras aunque tal vez podrían tratar de fortaleza la realidad es que verna está muy por encima swift flash para así llevarse al menos al grimstroke el de remnant ha conectado y es otro kill más sin buyback obligando así el gg de parte de tano por una defensa forzosa de parte de omega en la tier 2 que claramente podrían haber dejado ir aunque lo esperaba que termine la partida para verificar algo